Y así fue entonces al final de la película Ya los vaqueros Bueno, este es el principal protagonista Se subió en la diligencia ¿Quién era? ¿John Wayne? Sí, sí, yo creo que era ese ¿O era Alan Ladd? No, yo creo que era el primero, el Wayne ese John Wayne Entonces se subió en la diligencia Oye, ¿sabes que se convirtió al catolicismo John Wayne? No, no sabía Pues yo te lo digo Manejaba un fusil con una sola mano Hacía chon, chon, pum y disparaba ¿Y qué hizo? Pues que se subió a la diligencia y ya se fue a Kansas City Y ya pues ahí terminó la película ¿Sabe? ¿Y se casó con la chica? Sí, supongo que sí Eso ya no me acuerdo No sale después en la película ¿Se llevó el caballo mejor? Sí, era el suyo, era el mejor El que corría más El que corría más ¿Al lado de la diligencia? A que usted no sabe Mire, le voy a decir un chiste Bueno, no es un chiste Pero es a ver si lo adivina ¿En qué se parece una diligencia y una silla? ¿Una diligencia y una silla? Sí, ya le he dicho que la diligencia ya sabe lo que es, ¿no? Lo que viene ahí en la película del oeste Bueno, estaría bueno La diligencia era como un carro Sí Donde llevaban a la gente de un sitio a otro Eso, eso Porque ahora tenemos trenes y tenemos aviones Sí Pero en aquel tiempo no había eso Había barcos, ¿verdad? Eso sí Pero luego para transportar la gente y las cosas Se subían en la diligencia De un sitio a otro Claro ¿Y en qué se parece una diligencia y una silla? Cinco, le cuento, ¿eh? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero Ni se me ocurre nada No ¿Que son de madera? No Pues que la diligencia pasa por Kansas City Y la silla es por City, Kansas ¡Ja, ja, ja! Para que te sientes ¿A que no lo sabía? No, 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 no Ah, pues ahora que me estoy acordando de esto de la diligencia ¿Sabe usted que Elvira? La señora Elvira Esta que es tan mayor Que es catequista Que tiene gafas Sí Sí, esa que cuando va a leer Se pone las gafas así en la punta de la nariz Sí, claro Pues esa nos cuenta muchas cosas Y nos habla de virtudes ¿Virtudes, sabe? De las virtudes De las virtudes Sí Y hoy además nos ha contado historias de una virtud que se llama la diligencia Yo no lo sabía Claro, contra pereza, diligencia Sí, dijo que lo contrario de la diligencia es la pereza Contra pereza, diligencia, eso es Sí, sí, y nos ha dicho lo que era la diligencia ¿Quieres que se lo diga? Venga La diligencia nos ha dicho que es hacer pronto y con cuidado las cosas que tenemos que hacer Y en el momento que tenemos que hacerlo Ya, eso es, como hacía San Alonso Rodríguez Y nos decía que era muy importante Dice, ¿tú y te imaginas que, por ejemplo, haya un corredor que esté ahí en las Olimpiadas Que va a empezar ya la competición Y él dijera, uy, qué sueño tengo Yo ya correré luego, que ahora voy a dormir Pues no gana, claro, no gana No gana nada Dice, imagínate que hay un bombero Y que tiene que ir a apagar un incendio Y cuando llega allí, que está todo en llamas Y dice, pues nada, ya vendré mañana Que es que hoy no tengo yo mucho ánimo Y al sofá No tengo ánimo hoy de apagar el fuego Dice, pues eso no puede ser Dice, nosotros también tenemos que ganar una carrera, que es el cielo Y tenemos que apagar un fuego, que es la pereza Vale para todo Vale incluso para aprobar una asignatura Si tú no tienes diligencia para ponerte a estudiar cuando no tienes gana Pues entonces no llegarás nunca a aprobar Dice, hombre, ahora con esto de que te pasan y te pasan y te pasan Pero te vas retrasando en conocimientos Cada vez tienen menos conocimientos Y cuando llegas a la universidad Tú te imaginas un ministro que pone falta de ortografía Que pone libertad con V No, se escribe con V La libertad se escribe con V Ah, ya sé que tú sí sabes Bueno pues fíjate, tú has oído hablar de San Alonso Rodríguez ¿San Alonso Rodríguez? Era un jesuita ¿Y qué tiene que ver con la diligencia? Pues mucho porque en aquel tiempo no había Ah, en aquel tiempo no había autobús y cogían la diligencia No, 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 espérate, espérate Que te precipitas Sí Vamos a ver San Alonso Rodríguez era portero de una casa de jesuitas Ah, no portero de fútbol No, no, de una casa de jesuitas Como era portero de una casa Tú siempre con el fútbol, ¿eh? Sí, claro, es que portero pues pienso en el fútbol Pero no, era portero de una casa Sí, de cuando tocan el timbre y tienes que ir a abrir Exacto Con la campana Exactamente Porque entonces como no había sistemas electrónicos que tenemos ahora No había portero automático No, no había nada de eso Te tocas el timbre y ves la cámara y ves quién hay Sí, pero en aquel tiempo no había nada de eso Porque no era en el siglo XVII No, no había nada de eso Y entonces San Alonso Rodríguez tenía que levantarse Cada vez que sonaba el timbre Y sonaba muchas veces Claro, y sonaba muchísimas veces Como no había eso y era un colegio grande Cada dos por tres tenía que ir a subir escaleras, bajar escaleras Recoger pasillos A ver si estaba aquí, aquí no está Pues vuelve al otro lado Qué cansado Eso hubiera sido suficiente para ponerse nervioso Sí Y él no, no perdía la paciencia Nada Y cada vez que sonaba el timbre, ¿sabes lo que decía? ¿Qué decía? Voy, señor ¿Ah, sí? Como si fuera Jesús el que llamara Eso, y lo decía con alegría Con alegría ¡Hala! Pues eso sí lo hacía pronto y con mucho cuidado Pues tenía diligencia Eso es Era pues eso es un modelo de persona diligente Ah, eso está muy bien Eso sí que podemos imitarle Pero, mira, tú fíjate qué importante Es esto Que, claro, lo hacía porque tenía una motivación O sea, un motivo por el cual Porque a él le gustaba más quedarse sentado en la silla Ya, 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 ya ¿Verdad? Lo entiendes Pero como lo contrario de la pereza es la diligencia Él no era perezoso, pues era, ¿cómo se dice? Diligente Diligente Hay muchos niños que son muy perezos Ah, mire, pues mire Mire el papelito que le he traído Mire luego lo que he escrito ahí Aquí Eso son cosas Este papel Me ha traído esto Sí, que nos enseñó la señorita doña Elvira esta Sí Nos enseñó cómo practicar la virtud de la diligencia Y nos dijo cosas Algunos modos de practicar la virtud de la diligencia Sí, sí, sí Mire, mire Uno Uno Cuando tengas que hacer algo ¿Mhm? Piensa Si eso lo haría Jesús Y cómo lo haría Y cómo lo haría Y pídele ayuda para hacerlo bien Sí Muy bueno ¿A que sí? Muy bueno Está en Elvira Dos A ver, dos Reza todos los días Y haz bien las oraciones Sí ¿Por qué rezando se convierte uno en diligente? Pues porque Dios te ayuda a ser diligente con la oración Vale Lo pides, te ayuda a ser diligente Vale ¿Me has convencido? Sí Tres Llega con puntualidad a la misa del domingo Y estate atento Sí, sí, sí Muy bien Cuatro Pon atención en lo que te dicen Para poder hacer bien lo que te manden Lo que te manden Claro Sobre todo si son los padres Porque los padres se les honra Haciendo lo que nos dicen Y obedeciéndoles Sí, en las cosas que son justas Eso es Cinco No retrases La hora de acostarte La hora de acostarte Porque luego te costará más levantarte Si lo dices perfectamente Claro, es que yo me lo sé Por eso lo he escrito Porque luego te costará más levantarte Seis Salta de la cama en cuanto suene el despertador Despertador Hay muchos niños que no tienen despertador Que el despertador es su mamá Yo tengo un despertador que suena como los cascos de los caballos A ver, ¿cómo suena? Así Qué gracia Siete No remolones para hacer los deberes Y hazlos bien sin tachones Ni al Ni al atún Será ni al tuntún, ¿será? Sí, será, sí Es que no sé lo que dijo Al atún, dijo, ¿no? Ni al atún No, no Ni al tuntún Ni al tuntún es Vale Octavo Si te piden ayuda en casa Echa una mano Sin que tengan que decírtelo Tres veces Es verdad, ¿eh? Hay que ver las madres Sí Cuántas veces Hijo, haz esto No Ya voy, ya voy, ya voy Y no, y no va Noveno Haz cada cosa en su tiempo O sea, que no lo dejes para después ¿Sabes por qué? Porque luego no lo haces Por la calle del después Se llega a la plaza de nunca Ah, por la calle del después Se llega a la plaza de nunca Se llega a la plaza de nunca O sea, si siempre digo Después lo haré Después lo haré Después lo haré Nunca No lo haces nunca Se queda hecho Sin hacer Ah, ya, ya, ya Ya lo he entendido Décimo No te excuses Diciendo que tienes que estudiar Cuando te piden hacer un trabajo O que tienes que hacer un trabajo Cuando tienes que estudiar Sí, eso le pasa a mi hermana a veces Cuando le dicen Ve a tirar la basura No, es que no he terminado de hacer los deberes Y estaba ahí sin hacer nada Luisa No, mi hermano Raúl Ah, tu hermano Yo había entendido tu hermana O sea, debo de tener el oído raro Sí Porque oigo cosas que no dices Ah Muy bien Así que, muy bien Pues habrá que tener diligencia ¿Y tú cómo haces esto? ¿Haces todo esto bien o no? Pues por eso lo he apuntado Para intentar hacerlo Hombre, fallo también Pero yo quiero hacerlo ¿A que siempre llego puntual Aquí por las noches Para hablar con usted? Sí, eso sí Entonces tengo diligencia Bueno, ¿tienes diligencia en eso? Yo no sé En los estudios, no sé Eh, también Y al levantarte por la mañana Y al levantarte por la mañana Eh, sí No se acuerda que yo le canté una canción De lo que hago por la mañana ¿Qué decía la canción? Sí, eso que decía Por la mañana Cuando saco los pies de la cama Le saco brillo A mi alma Le saco brillo Y me pongo a rezar Algo así era ¿Se acuerda? Se lo conté Y me como un ladrillo No, un ladrillo Me voy a comer Anda, anda Un ladrillo Siga, siga, siga Siga me contando Eso de San Alonso Que me gusta Me ha gustado Lo de ya voy Señor Oye, ¿qué desayunas tú Por la mañana? Ay, mucho Porque tengo que estar fuerte Para todo el día Que tengo muchas cosas que hacer Muchas, muchas, muchas A ti no hace falta A ver si algún día Me invita a desayunar Hijo, desayuna Hijo, desayuna No, no, yo me lo como Te pone aquello Y te lo comes todo Háganmelo como todo Venga, buenas noches, tío Cuántas cosas he vivido hoy En el gol, en casa Y otros sitios más Antes de dormir Junto a mi cama voy Y las vuelvo a recordar Si algo hice mal Pido perdón a Dios Porque Él me quiere perdonar Y prometo ser un poquito mejor Pues me pienso esforzar Gracias, Señor, por tu amor Gracias con todo mi ser Gracias porque oí tu voz Cada vez que hice el bien Y ahora ya con la conciencia tranquila Tres Avemarías voy a rezar Hasta mañana, si Dios quiere Buenas noches, que me voy a acostar Buenas noches, Jesús Buenas noches, mamá Buenas noches a la corte celestial Buenas noches a ti Y a todos los que estáis ahí Niños y niñas Buenas noches Y a dormir Niños y niñas Buenas noches Y a dormir Buenas noches a ti Buenas noches Gracias por ver el video.